1, 2, 5 Buenas tardes, buenas tardes, son de la tarde, jueves, por el fin de semana y con muchas informaciones, el agua, menos agua, ¿verdad? Sí, pero agua, pero habrá agua y daños persistentes en el noroeste, en el Cibao Central y Nordeste Evaluaciones Noreste y Nordeste Evaluaciones, actividades que se suspenden en pro de ayuda a damnificados Vamos a hablar un poquito más adelante de eso De la pertinencia de eso Yo quiero expresar, lógicamente no es la mejor manera de comenzar una conversación en el programa pero expresando mi pesar por el fallecimiento de la jefa de fotografía del periódico Acento De Carmen Carmen, una imagen que ha estado, Carmen Suárez, ha estado presente Una amiga de muchos años En la actividad periodística dominicana en los últimos 25, 30 años Esa misma cara de alegría, de solidaridad Un infarto Increíble Una muchacha que estaba haciendo vida profesional Todos los días, yo no se encontraba con ella En el medio De repente surge la noticia de que falleció De un ataque fulminante Bueno pues En una actividad pública Nuestro pesar, nuestras condolencias a la familia de Carmen Suárez Y a la familia del periódico Acento Que evidentemente ha sido duramente golpeado en este momento Porque caramba Inclusive en un momento que se aprestaban a una celebración con motivo Como te digo la Navidad En el fin de año Trabajamos junto de Nacional Una persona así como la describe José Siempre sonriente, siempre muy dispuesta Y una gran profesional De esos fotorreporteros Que son fotorreporteros Que están en el trabajo Encima del trabajo Que viven su labor No, no en salir del servicio con una o dos fotografías Irse Que vive su trabajo Y lamentablemente se ha ido Carmen a los 49 años Es una pena Sirvió en varios periódicos Y en un momento que Bueno, se aprestaban a celebrar Una celebración de Navidad Así es Entonces se desmaya Y ocurre que es un infarto Y la declara muerta Minutos después Bueno A solidaridad con todos sus familiares Sigue los benditos accidentes Estábamos hablando Hay dos temas Los accidentes con la cuestión de las gomas Se reventó una goma El problema es que no hay consecuencia Doña Consuelo Accidente de Autovía del Coral Al menos 40 heridos 18 de ellos De gravedad ¿Qué pasó? Una goma ¡Bum! Sí, una goma de mala calidad Que no te hagan condiciones Pone en peligro una actividad tan importante para el país Como es la actividad turística Todos esos accidentados Son turistas Son todos Son turistas Si hay boca arriba Con la 4 goma para arriba Si no hay consecuencia Para la empresa responsable Exactamente De ese transporte Se va a repetir Se va a repetir ¿Tú sabes que tú y yo lo vimos? Claro A un camión de una empresa de refrescos Ah, sí Una cosa extraordinaria Y entonces Con las gomas dañadas Quitadas Pedazos volando De la goma Delantera Con dos trailers Sí Arrastra Le pasamos por el lado Le íbamos a retratar Y no pudimos Ayer pasó eso en el malecón Hace pocos días Sí También Botando el cuero una Y la otra que no servía En el malecón de la capital Cargado Ese tenía un trailer Y Y Pasa por donde están Los agentes de AMET Pasa por donde hay otra autoridad Y no pasa nada No hay consecuencia Le viene el tipo por allá Mata 18 Sí Y no pasa nada Y se le encuentra en la cicloruta En la bicirruta de Y se sorprende De la Churcher De la Churcher Sí Y se sorprende Entonces en este caso Y es una actividad Lo primero es la vida humana Caramba Pero luego La vida económica de un país Un individuo descuidado Pone en riesgo Así O afecta la actividad turística Que esa sola acción Claro Esa sola acción Puede provocar un daño Que uno no sabe Se puede proyectar una semana Un mes O por años Y Luis José Que es el que más afana con esto Por su condición de presidente Sí De los periodistas de turismo Lo que Lo que Hay que invertir Y trabajar Claro Para lograr que venga un turista Y que un turista repita Caramba Para que un irresponsable O unos irresponsables O autoridades irresponsables Sí Por falta de fiscalización No garantizan Un eficiente servicio En el servicio turístico En el transporte Eso es demasiado delicado Ahí no puede Ahí no puede haber Ninguna flexibilidad Es al ciento por ciento Si no hay consecuencias No, que mire que No, no, no Usted no puede dar ese servicio Se acabó Y cierrele la entrega Se acabó Tiene que haber consecuencias De ese accidente Y tiene que En Estados Unidos Todo se investiga Aquí Y el ejemplo No tiene que ver con esto Exactamente Pero todos lloramos A este joven pelotero cubano José Fernández Sí Y hablamos Y dijimos No, no es posible Hay gente hablando de drogas Eso no es posible Y bueno Por el entusiasmo Pero se investigó Dios se investiga Y se hacen todas las pruebas Bueno, esta es la realidad Tenía drogas Tenía alcohol Así es ¿Qué pasó con el pelotero dominicano De Puerto Plata Que se extrayó con la novia Entre Cabarete y Sosúa? Entre Cabarete y Sosúa Se conoce Oscar Tavera Se conoce la razón De ese accidente No hay consecuencias Y se repite Entonces Lo que se sabe Es que estaba bebiendo mucho Y estaba intoxicado 20 y tantos turistas Entre un mes O 6 meses Será otra cantidad Y seguiremos Pero se sigue reforzando La imagen del país Como uno de los países Con mayor nivel de peligrosidad En el tránsito O sea Las carreteras nuestras Siguen siendo Siguen reputadas Como las más peligrosas De la región Y una de las más peligrosas Del mundo Teniendo las mejores carreteras Todo por la conducción Todo por la condición Todo por la conducción Y la La temeridad Y las condiciones De los vehículos En materia de tránsito Consuelo Bueno En el día de ayer La ley es letra muerta Ya 3, 15 minutos En el día de ayer Tuvimos una conversación extensa Con el tema De los desechos sólidos Clínicos Del hospital Darío Contreras Nos llamó Tenemos denuncias serias Confirmadas hoy de nuevo De que Que dicen ellos Que están tirándola A la calle A la acera En funda negra En funda negra Parándolos Los desechos del hospital Darío Contreras Llamaron dos municipios Juntando los desechos clínicos Con los desechos sólidos De la basura normal Esto lo puede ser Entonces para que se la lleve El camión Que eso es Porque no tiene vertedero Sitio de depósito El hospital Después de una inversión Tan grande Bueno Dicen dos municipios Que no llamaron Tenemos al doctor José Aponte Director del hospital Darío Contreras Para responder Estas situaciones Doctor Buenas tardes Bienvenido A Sol de la Tarde Sí, gracias Doctor Frente a esta Denuncia De que están tirando Esos desechos hospitalarios Que en todas partes Del mundo Tienen una categoría Tienen un tratamiento Tienen que ser incinerados Que ustedes lo están lanzando A la calle Como si fuese basura normal No, no Déjenme explicarle Eso Aquí Como en todos los hospitales La basura Se categoriza Si hay una basura Que es la normal Que la recoge el ayuntamiento Esa es funda negra La funda roja Es los desechos biológicos Es decir Todo lo que tenga Secreciones Sangre Desechos hospitalarios Guácala Pero Esos desechos Nosotros los almacenamos En un furgón Climatizado Y Se va procesando No incinerándolo Se procesa En una máquina Procesadora De desecho biológico Que Lo tritura Y además de eso Con lo químico Que se le echa Lo que sale de la máquina Es Basura Que Es menos contaminante Que la basura De la cocina De cualquiera De nosotros O sea Y esa Entonces Esa última fase El destino De ese tipo de basura ¿Hacia dónde va? Si se va A la calle Esa basura Puede ir Normalmente A la basura O sea A la basura ¿Y cómo yo puedo confiar En que esa máquina Y ese proceso Que ustedes tienen que desarrollar Se cumple En una sociedad Donde no hay dinero Para Para preparar un equipo Como tienen ustedes Un equipo De De inspección De niños De Ultrasonido De niños De esta Máquina Que por 3 millones Está paralizada Está paralizada Esa máquina Y van a invertir Dinero Para quemarla Para neutralizar El efecto De la basura Biológica Hermano Si Tenemos Nosotros Compramos Eso Un galón Hay que convencer A mi amigo Eso Un galón De Adelante Doctor Un galón De ese Químico Cuenta 15 dólares Y procesa 80 kilos De basura Ahora La máquina Que ustedes dicen Que se dañó ¿Cuál es esa? Una de Sonografía Para los niños Que nos han llamado En varias oportunidades Hay una denuncia recurrente Y el mismo hospital Lo aceptó Como tal Que tiene Esa máquina De sonografía Para niños dañados No sonografía Era el tomógrafo El tomógrafo El tomógrafo Por 3 millones de pesos Ustedes se recuerdan Que se dañó Se envió Se compró La pieza Duraba un tiempo La pieza Costó 18 mil dólares Entonces Antes de ayer Se desprogramó Y ya Vinieron los técnicos Y ahora mismo El tomógrafo Está funcionando Pero parece Que tenía Varios semanas Sin funcionar Porque este señor Llamó Varias veces El tomógrafo Y lo confirmamos Nosotros Bueno Pero ya está arreglado Ya está arreglado Qué bueno Ahora mismo Está funcionando Y nada más Tienen ese solo tomógrafo Pediátrico No, no, no No, no, no No, no pediátrico Eso es De general Ah Ok ¿Cómo dice? Es un aparato Como si fuera un resonador Sí Como si fuera un aparato De rayos X Sí Son un equipo diagnóstico Que se usan tanto Para niños Como para adultos Sí Ah, muy bien Entonces con respecto A la denuncia Para que no Sí, entonces Sí, sí De la basura Sí Nosotros En la puerta Donde se va almacenando Lo que se procesa Se rompió Y salieron algunas fundas Entonces parece que alguien Entendió que era que nosotros Estamos tirando basura ahí Ay, mi madre ¿Entiendes? Entonces pero ya eso se corrigió Y como le digo Esa basura se procesa Debidamente Y de hecho Se puede tomar muestra Y hacerle cultivo Y se verá que eso Está totalmente aséptico Entonces la puerta Donde se almacenaba La basura Vamos a decir Hospitalaria De toda esta sangre Esa fue la puerta Que se rompió Exacto Y salían entonces La basura Ese del furgón La basura biológica Se juntó con la basura Del furgón Donde usted Espérate No se juntó No se juntó Porque la basura normal Se almacena en un contenedor aparte Espérese Entonces la del furgón Biológica Vamos a ponerla así Se salió Sí, sí Sí, se salió Se cayó Y entonces Estaban pensando Que ustedes Se la estaban almacenando Afuera Pero ya arreglaron La puerta Sí, ya eso está resuelto Eso está resuelto Y por lo tanto No hay problema Con esa basura La que se botó No contaminaba La que se botó No contaminaba Exacto Ya se recorrió Entonces ya Todo eso se limpió Bueno Doctor Hay un sistema Hay un sistema general Para el manejo O la disposición final De los desechos hospitalarios En el distrito nacional O cada hospital Tiene que agenciarse De su propio sistema Para disponer Ahí si tú ves La clínica privada Ve a ver del cáncer Ahí si tú ves La clínica privada Lo que quiero saber Ve a ver del cáncer Si hay un sistema general En los hospitales De la capital O del país O si cada hospital Tiene que buscar Tiene que agenciarse De su propio manejo Para resolver Ese problema Adelante doctor Mira Si hay una normativa Con respecto A la disposición De la basura biológica Lógicamente Cada hospital Tiene un sistema Por ejemplo Hay hospitales Que tienen Una incineradora Lo que pasa Es que ya Esas incineradoras Se están Quedando en desuso Porque contaminan El ambiente Con el humo Porque ahí Se quema plástico Y todo eso Y eso Depide Sustancias cancerígenas Al ambiente Entonces Lo más moderno Que se está usando Es la máquina De esta procesadora Entonces ya Eso es lo que se está Modernamente Implantando En los hospitales Que se están Haciendo últimamente Muy bien Doctor Ayer operaron En el Darío Contrera Al joven De 18 años Luis Alejandro Casanova Gracias Por El esfuerzo Que usted hizo Para que Ese problema De ese joven Se resolviera Aunque debió Esperar dos semanas Pero realmente Finalmente Se resolvió Para una familia Muy pobre Que no tenía capacidad Para responder A las demandas Económicas De ese tipo De intervención Lo que pasa Es que también Nosotros tuvimos Que hacer un esfuerzo Económico Con respecto Al material De síntesis Pero Nos da la satisfacción De que ya Ese caso Lo resolvimos Gracias Doctor Muchísimas gracias Gracias De todas maneras Compañeros A mi me cuesta Trabajar Mucho trabajo Me cuesta Aceptar Que en un hospital Donde no hay Dinero Para las medicinas Tengan dinero Para comprar Los productos Químicos Para Neutralizar Lo que Representa La basura No Pero Yo quiero que me lo expliquen No Había problemas Eso tiene que resolverlo Alguien Correcto Tú quieres ir conmigo A la clínica privada Y al hospital Para que tú veas Donde tiran la basura Ah La tiran Y donde la llevan Y quien es que la recoge Tú quieres hacer Una impresión conmigo Chao Aquí no hay política Para recoger Los desechos sólidos De ningún lado Y tú me lo decías A mí Que están separando Los desechos sólidos Biológicos Ese era el sentido De mi pregunta Una cosa es que falten Unos dólares Para tomógrafo Y otra cosa es Un manejo Inadecuado Yo no digo que no sea así En otros lugares Como tú dices Para que lo veas Pero son situaciones diferentes Jeringa Váinete Cambio para Mauricio A continuación Las económicas